¡Ey! ¿Cómo le va? ¡Qué es Noonflicky! ¡Estamos nuevamente en Robocraft! Y había uno ahí que era... ...Protonium 5, que no sé si era de nuestro equipo. No, era equipo contrario. Equipo contrario, digo. Y bueno, le traje este robot que... ...creo... ...ahí no se puede mostrar, viste, porque la cámara está en la hélice o algo así. Pero bueno, es un... ...Pokémon, creo, o algo así. Llamada Latias, o algo por el estilo. O algo por el estilo... ¡Oh, oh! ¡Te salvaste, te salvaste! ¡De asco te salvaste! ¡Oh! ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y ese qué quiere hacer? ¿Ese qué quiere hacer? Aunque yo tengo solo de esto, así que... ¡No! Es que lo tengo por la parte de abajo, ¿cierto? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Pero cáete! ¡Cáete! ¡Yo no! ¡No vale eso! ¡Ahí! ¡Cáete! 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 ¡Interésate! Yo tengo los... ¿Cómo se llaman? ¡Ay! Los bombers estos en la parte de abajo. Por eso no le puedo pegar. ¡No! ¡No te recuperes! ¡No te recuperes! ¿Quién me está pegando? ¿Quién me está pegando? ¡Allá! ¡Ven aquí! ¡Toma! Si... Si este me sigue curando, puede ser que no me maten. Puede ser que no me maten. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que me voy a mover para atrás. Ahí, 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 ahí. Muevete un poco más. ¿Y tenemos uno AFK? ¡Claro que sí! ¡Ahí va! ¡Acá me puede curar tranquilamente! ¡Cúrame! ¡Cúrame! ¡No, no! Me cure, no me cure. Puedo ir solo. ¿Puedo ir solo? Mira, mira, asomamos. A ver, ¿dónde está? ¡Ahí está! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Creo que no me hizo nada. Creo que no me hizo nada. Por ahora. O sí. No, sí, me sacó un... ¡Ay! Me pegó en la cabeza. Me sacó una hélice de esta. Hay uno menos de nuestro equipo y uno menos de su equipo. Así que está bien, está bien. Hay que disparar y ocultarnos porque tiene un aeroflag. Así que si le voy me va a recontra matarse. Soy lento. ¡Así! Lo marcamos, lo marcamos ahí. ¡Oh! El otro también tiene aeroflag. Todo el mundo anda con aeroflag ahora. Ya lo he dicho en otro video, pero bueno. Lo digo de vuelta. A ver. ¡Dale! ¡Hola! ¡Taba, taba, taba! Nos metemos de vuelta. La estamos campeando acá. ¡Qué malo se siente! Vamos, vamos a matar. Vamos a matar. Mirá la hélice. Esa la podría poner un poco más para abajo. Por acá arriba la vamos a campear mejor. Mejor campearla por acá. Siempre que... O sea, son cinco contra cinco, pero nunca... Hace rato que no entran los cinco jugadores, ¿no? Siempre entran menos de lo que son. Sube, sube, sube. ¿Por qué? ¿Por qué no sube? Pero sube, sube. Sube un poco más. Sube un poco más. No ve que está ese de ahí. Me ve y me mata. Vamos a tratar de matar a ese. Vamos a tratar de matar a ese. ¡No! Lo matamos. Vamos todavía. ¡No! 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 Oh, dale que podemos volar. ¿Todavía? Creo, ¿no? Bueno, volar. Pero no, no. No, ya no. Ya no, ya no. No va, no va, no va. ¿Qué, qué, qué? ¿Querés pelear? ¿Querés pelea? Pelea como un hombre y baja. No, me mataron. Me hicieron pedazo. También creo que han cambiado la musiquita de al principio cuando vos estabas en el garage. A ver, a ver, a ver. Vamos a ir por este lado que no nos ve nadie. No, 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 no. Que ese está ahí, está ahí. No, sube, sube. Pero de rato no sé por qué se me baja el... Ese, ese de ahí. ¡Toma! Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¡No, no vio, no, no vio, no, no vio! No, no vio, no vio, no vio, no vio, no vio, no vio, no mató y no recontra, no mató. ¡No! Pero ¿por qué si eres una porquería? Mirá, no tiene ni forma el robot. Parece la entrada de una casa o algo así. Creo que le empezó a poner cubo nomás y las armas ahí a lo loco como... Como entrásen nomás y ya, bueno. Dijo, me quedo con... ¡Uh, uh, allá hay uno, allá hay uno! Dale, 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 dale. Dobla, 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 dobla. ¡No! Decime que le pegué, decime que le pegué. Bueno, lo mata mi compañero. No pasa nada, pasa nada. Lo mata mi compañero. Vamos por este, vamos por este de acá. Acá, ahí. La llevamos. ¡Levántate! ¡Dah, robot! No sé si son muy... O sea, muy chica la hélice Zeta que le puse o qué, pero... Pero, pero qué porquería. ¡Toma! ¡Lol! Le sacamos más la mitad de la vida. Vamos, vamos, vamos. Que lo matamos, lo matamos. O no lo matamos, pero... Debe estar por algún... ¡Vieron! Ese yo no lo vi. Pero a mí me dicen que sí lo podés ver. O sea, es imposible. Yo no lo veo. Pero la otra, la demás gente sí lo ve. O ahora capaz que no se ve. Nada, me mataron. Ese no queda nada. Ese lo matan también. Es que no sé por qué, pero yo voy... O sea, más bajo que el otro. Supongo que seré más pesado. Le tendré que poner hélice. ¿Y eso qué le puse? O sea, creo que le puse dos hélices de más. O sea, la que está delante y la del... El centro, la chiquita. Creo yo. O le pondría algún arma arriba, ¿no? Sería lo mejor, supongo. No me hace tanta cosa. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo controlar. ¡No puedo ver! ¡Se me acabó la pila del bau! Bueno, deja que me maten ahí. Le pongo otra pila. ¡No! ¡Le sigo vivo! Si, este es manco. Mirá la porquería de robo que tenés, muchachos. Se hubiera hecho, no sé, un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado era bien porque aguanta mucho más que eso encima. Y le podés poner el arma como le puso él. Pero lo más bien. ¡Oh! Perdimos. Mirá. ¡Tama! ¡Uy! Lo mato. Me llevé un kill antes de... No sé si me contará ese kill. Una caja de silver. Bueno, está nada malo. O sea, la de silver está bastante bien. Mirá, me dio un raro y un escudito ahí. Aunque lo de arriba... ¡Una porquería! Y bueno, por acá vamos dejando este vídeo. Espero que les haya gustado. Si es así, dale a like, suscríbete, comparte. Y nos vemos en la próxima.